bueno mujeres llegó la hora de la verdad y ya me puse mi tinte ya me lavé la cabeza y todo entonces me voy a pasar esto y voy a estar utilizando este living de guau pero ver poniendo por mechón y me voy a pasar el único que voy a utilizar lo que viene aquí la aprendí y está conectada y tengo que ir al pelo mojado pero que está aquí yo lo puse en español por si acaso pero está mojado seco y medio no sé si vieron, pero miren aquí lo puse en 285 esta cuestión es un poco rara obviamente todo es la costumbre yo me voy a dividir en dos como me peino siempre me voy a secar primero un lado y después el otro prendemos otra vez miren ahora que el pelo está húmedo me voy a poner el living y seguimos vamos a ver ahora wow ok señores estoy mala con ese brillo que se ve en ese no sé si lo pueden notar ahí el truco está en secarse bien la raíz y ya luego bajar y bajar despacio voy a durar mucho tiempo ya este brazo no que me duele pero es una sensación jada porque me gusta para entonces como que me siento como que hay mucha cosa entienden yo voy a grabar un poquito más y después de nuestro final espere miren como el pelo queda muy lacio me estoy haciendo enchobar ya esta mano me duele en esta parte de aquí no creo que sea para mi cantidad de cabello una persona que tenga el pelo corto puede ser muy fácil pero para mí me cuesta ya me duele esta mano y no voy ni siquiera por la mitad de la cabeza no sé si termine con él de peinarme pero para mí es mucho de verdad tengo un dolor en esta mano es terrible poniendo toda la punta con protector de calor y seguimos ok mujeres miren ahí como está quedando el pelo de que está quedando lacio está quedando lacio pero no sé como que no tiene forma ok miren yo tengo ya más de una hora aquí sentada y solamente me hice este helado estoy haciendo anchoa para que con forma porque no tiene nada de forma y ahora es que voy con este helado mañana yo termino si Dios quiere ok mujeres ya me peiné eh dos horas duré en total una locura eh osea primera y última vez ok mujeres vamos ahora con el verdadero review miren no me gustó mucho porque la punta mire como quedan sin forma ven y yo me voy a dar la forma con este aparato para hacer un tubi porque si me hago un tubi así osea horrible eh si me dejó mucho brillo miren el brillo que deja ven pero no deja forma en la punta entonces no vale la pena comprar algo que después que usted lo use tenga que utilizar algo para las puntos osea se supone por eso es que al final de la jornada al final del día este este señor que usted ve aquí siempre va a ser lo mejor para el cabello y sus rolos obviamente yo la voy a mandar para atrás porque no me gustó pero si usted tiene el pelo corto puede ser este brazo yo me lo siento señor osea horrible y me voy a dar forma con esto voy a hacer un tubi y ahorita que voy a salir le voy a grabar el resultado final ok y